Gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos el día de hoy para el lanzamiento de la campaña Motor Road. Quiero compartirles que bueno, Motorola Mobility se une a la detección oportuna del cáncer de mama, apoyando a mujeres mexicanas durante el mes internacional en la lucha contra el cáncer de mama. El objetivo de esta campaña de compromiso social consiste en adquirir un equipo Motor Road 2011, a través del cual Motorola Mobility destinará un donativo para la lucha mediante la venta de los equipos Flip Out, Motorola XT y Motorola Spy. Por último quiero decirles que en Motorola Mobility nos sentimos orgullosos de poder apoyar a mujeres mexicanas a través de campañas que nos permiten aportar un granito de arena y contribuir en la lucha constante contra el cáncer de mama. Cada vez más la gente está necesitando tener sus redes de datos, sus contactos, sus mails, tuitear, hacer Facebook en los celulares. Y qué mejor que hacerlo con equipos Motorola, qué mejor que hacerlos para apoyar una causa. Y obviamente los equipos tienen Wi-Fi. Sabemos que mucha gente está preocupada, digo que nadie nos salvamos en esta presentación, de cuidar la economía. Y por eso para Telcel es un placer saber que mucha gente quiere tener un equipo con Internet y no usarlo a través de la red de Telcel. Lo puede hacer con el Wi-Fi. Y obviamente sabemos que para los momentos donde no hay cobertura de Wi-Fi, que es la mayoría del territorio nacional, podemos decir que el 99% no tiene cobertura de Internet con Wi-Fi, pero sí lo tiene con Telcel a través del celular. Lo pueden utilizar con nuestra red que obviamente les da una muy buena velocidad y la cobertura más grande del país.